¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer saludarlos. Acá estamos en la Plaza de Canelones, frente a la Intendencia, a la Jefatura, desayuno acá. Y ya hay dos personas que están esperando para saludar a la gente del Bocón y una señora muy enojada con lo que le vino de la cuenta de La Luz, lamentablemente. Ya vamos a conversar con ella también y los vamos a tener con mucho gusto en La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Decirle que la buena noticia es que parece que Beatriz Argimon confirmó que se va a eliminar la partida de prensa. Bueno, ojalá. Nosotros venimos luchando hace muchísimo tiempo por esto y nos alegra mucho. Esperemos que lo que propuso Luis Alberto Heber, el senador Heber, no se lleve a cabo, porque si no sería el mismo perro con diferente collar. Si van a pasar esos 31.000 pesos a las partidas que tienen aparte de gasto de representación, nos están haciendo trampa al solitario. Y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando así tenga que ir a hacer una huelga de hambre al Parlamento igual. Eliminar la partida de prensa es un sueño que tenemos hace tiempo porque la estaban robando. Nos reencontramos en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!